Armando, Armando Navarro, él es el ahijado de Lalo Mora por supuesto, poniendo el ambiente y el sabor, pero que les parece, si le ponemos más música esto es contrapeso primo Armando, Armando Navarro Armando, Armando Navarro, él es el ahijado de Lalo Mora por supuesto, poniendo el ambiente y el sabor, pero que les parece, si le ponemos más música esto es contrapeso Armando, 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 Arm Ya me voy A la barranca a sembrar Y haré chamanca como se Me puse a amar Que se escuche un grito machín Adelante Jorge Que se escuche un grito machín